¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Él es mi amigo Irvins, que ha venido hoy día a mi estudio para hacer un maquillaje de drag queen. Hoy día Irvins tiene una fiesta súper importante y tiene que entregar una corona que ganó el año pasado, así que vino a mi estudio para hacerle este maquillaje. Y por si acaso voy a poner todos los productos utilizados en este video en la cajita de descripción. Voy a empezar hidratando la piel de Irvins con un hidratante y además esto es un primer. Esto le va a controlar un poquito la oleosidad y la sudoración. Luego vamos a pasar rápidamente a los ojos y voy a colocar este Paint Pot de MAC en color Soft Ochre y lo vamos a poner en todo el párpado. Es bastante más claro que la piel de Irvins, pero es eso exactamente lo que quiero. Aclarar súper súper bien los párpados. Y luego voy a tomar una sombrita de mi paleta de Kat Von D Shade & Light, que es este color hueso de acá, totalmente mate, y voy a sellar el Paint Pot que hemos colocado. Vamos a dejar un canvas totalmente claro en comparación a la piel de Irvins. Luego voy a tomar este color frío de acá, este marroncito frío, y con una brochita de precisión, esta es una 239, vamos a comenzar a hacer un cóncavo bastante más arriba que el cóncavo natural de Irvins, porque lo que quiero es que se vea un ojo gigante. Acuérdense que esto es un maquillaje drag y tiene que ser súper exagerado. Así que vamos a tratar de agrandar los ojos lo más que se pueda. Fíjense. Perfecto. Una vez que tienen esa forma, van a volver a tomar su brochita con esta sombra marrón y vamos a comenzar a cerrar el ojo. Fíjense, como que imagínense que fuera un delineado gatito y lo juntamos con el cóncavo. Así. Perfecto. Luego voy a tomar sombra negra, esta también es de la paleta Shade & Light de Kat Von D, y lo que voy a hacer es voy a comenzar a intensificar el ala externa del ojo. Fíjense, es como una B externa, y lo vamos a comenzar a intensificar. Poquito a poquito vamos colocando sombra negra, hasta haciéndolo cada vez más y más y más oscuro. Y de a poquitos también lo vamos comenzando a meter en el cóncavo para intensificar también esta zona. Ahora vamos a pasar al otro ojo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a tomar un lápiz cremoso negro de NYX para intensificar más esta parte de acá y con una brochita plana vamos a comenzar a difuminar este producto en crema. Luego voy a tomar un poco de sombra negra para sellarlo y que esto ya quede súper, súper, súper negro. Ahora voy a tomar una sombra en crema plateada, esta es la marca NARS, y vamos a comenzar a colocarlo exactamente en toda la parte del párpado móvil, fíjense, hasta llegar al cóncavo. Asegúrense de llevar la sombra plateada hasta aquí, hasta el límite, para que el ojo se vea mucho más grande. Vean. Ahora voy a tomar un pigmento suelto de la marca Make Up For Ever. Estos son los Star Powders. Estos son pigmentos y tienen bastante escarchita y lo que quiero es colocarlo encima en toda esta zona de aquí para que le dé un toque medio esmeralda al ojo. Vean qué lindo se ve. Con el plateado abajo el color verde resalta bastante. Luego voy a delinear con... Este es un delineador en gel de la marca Inglot. El párpado superior, vamos a delinearlo bien y lo conectamos con la esquina o con la B externa. Fíjense. Perfecto. Ahora vamos a intensificar con lo que queda en mi brochita del delineador en gel. Vamos a intensificar la raya del cóncavo. Vean. Ahora vamos a pasar a la piel y voy a colocar este... Ese es un TV Paint Stick de la marca Cryoland, perdón. Y lo vamos a comenzar a colocar en todo el rostro, sobre todo en las partes altas, en la parte de la frente, un poco arriba del pómulo, donde vamos a hacer, digamos, el iluminado, ¿no? Vamos a difuminarlo un poquitín. Y luego vamos a colocar otro que es bastante más amarillo. Fíjense. Este es en color Chinese. Y esto va a nivelar un poco la tonalidad de la piel de Irvings, porque no tengo un TV Paint Stick de su color, así que estoy más o menos creando el color de piel necesario. Vamos a difuminarlo, que se mezcle bien. Esto es una base de full, full cobertura. Y aquí estoy colocando el Studio Finish Concealer de MAC en NC35. Es un poquito más claro y lo vamos a difuminar en esta zona aquí de las ojeras. Vamos a usarlo inclusive para hacer un poquito de highlight sobre el pómulo, vean. Y vamos a apretar un poquito también la nariz en esta zona de acá, vean. Estamos apretándolo un poquito como una especie de reverse contouring. Y luego con nuestra Beauty Blender húmeda, por favor, la vamos a difuminar. Utilizando el mismo corrector de MAC, vamos a iluminar el centro de la nariz, el centro de la frente, vean. Y vamos a hacer como una pequeña puntita. Y un poco de este corrector a los lados de la nariz para apretarla, para que quede como más apretadita la nariz, vean. Fíjense cómo va a quedar. Perfecto. Ahora vamos a pasar al color oscuro. Este es otro TV Paint Stick de MAC. Vean, es bastante oscuro, pero es, como les digo, chicas, es maquillaje drag queen. Y esto tiene que ser súper, súper intenso. Primero lo difumino con un poquito la Beauty Blender. Y luego con esta brochita de la marca NARS, vamos a comenzar a esculpir el rostro. Vamos a comenzar a tratar de hacer que los pómulos se vean más elevados. Vean. Y lo vamos difuminando constantemente con nuestra Beauty Blender, ¿ok? Poquito a poquito vamos haciendo que todos los productos se vayan mezclando entre sí. Luego voy a tomar este Wonder Stick de la marca NYX. Y por el lado más clarito vamos a hacer un highlight un poquito más intenso, debajo de los pómulos y arriba de los pómulos. Fíjense. Y ahí lo vamos difuminando poquito a poquito para que todo se vaya mezclando entre sí. Se vea un poquito más natural dentro de lo posible, ¿no? Vean ahí como esta brochita de NARS realmente es maravillosa, aunque como pueden darse cuenta, pierde un poquito de pelo. Pero ahí está. Ahí están los pómulos más marcados. Luego vamos a disimular también un poco la quijada. Un poquitito más pequeña la vamos a hacer y la difuminamos con la misma brochita. Ahora por el lado oscuro del Wonder Pen vamos a hacer estas dos rayitas oscuras y con esta brochita delgadita de precisión vamos a comenzar a esparcir la crema y sobre todo fíjense como uno la nariz con la ceja. Esto definitivamente va a hacer que la nariz se vea mucho más delgadita. Aquí estoy sellando todo con Banana Powder. Bastante polvo, chicas. Esto es bastante polvo. Vamos a sellar todo lo que hemos hecho en crema y se va a ver así. Luego vamos a hacer un poco de cooking y vamos a colocar más Banana Powder debajo de los ojos y también vamos a colocarlo bien cerca al puente de la nariz y debajo de los pómulos. Una vez habiendo hecho eso vamos a dejarlo ahí y voy a tomar un bronzer. Este es Give Me Sun de MAC y vamos a intensificar las sienes y un poco también los pómulos. Mientras los polvos se van cocinando vamos a pasar rápidamente a las cejas y aquí utilicé el... ese es el NYX Tame and Frame en color Ebony. Aquí, fíjense, y lo estamos haciendo solamente la colita. Las cejas de Irving son perfectas, como pueden ver no necesitan mucho. Luego voy a pasar a tomar una brochita y voy a comenzar a retirar todo el exceso de polvo y entre que lo retiramos hacemos que se mezclen entre sí. Luego voy a poner rubor. Aquí estoy colocando un poquito de rubor, fíjense, sobre todo aquí en las mejillas. Y luego vamos a pasar a colocar el iluminador. Me parece que utilicé el Colourpop Wisp y lo vamos a poner acá, en esta parte superior, para intensificar los pómulos. Y vean qué lindo se ve. Súper iluminados. Ahora vamos a poner pestañas postizas y listo. Estas son las... he puesto tres pares de la marca Kiss en KPE 10, por si acaso. Acá estoy echando un poquito de sombra en la parte inferior del ojo y conectándola con la parte acá externa del ojo para que el ojo se vea más grande y definitivamente un poquito más intenso. Luego voy a poner esta escarcha de color verde, esmeralda, en la parte baja del ojo, vean. Y también con esta misma escarchita vamos a delinear la parte superior entre la pestaña y el delineado negro. Pero fíjense, esto en el escenario a Irving se le va a ver increíble con las luces del escenario. Esto se ve muy, muy bonito. Resalta mucho la mirada y le da una luz preciosa a los ojos. Luego delineé los labios con un delineador de la marca MAC. Este es un rosado medio fucsia. Este es un rosado neón muy, muy lindo. Y luego encima de eso coloqué un labial de la marca Obsessive Composites. Este es un lip tar rosado intenso, medio fucsia, neón precioso. Luego con los mismos productos que utilicé para el contouring del rostro, voy a crearle un busto. O por lo menos, digamos, la ilusión óptica que Irvings tiene busto. Lo vamos a difuminar bien. Y listo chicas y chicos, ese es el look final. Espero les haya gustado. Es bastante maquillaje, bastante largo el proceso. Pero como les digo, es un maquillaje para drag queens. No olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Las quiero mucho chicas y chicos y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. 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 Chau.